Top 10 películas de Robin Williams. En la décima posición encontramos la película, Claver y el profesor chiflado, de 1997. En el puesto número 9, tenemos la película, Jack, de 1996. En el número 8, el Capitán Garfio, la película de 1991. En la séptima posición encontramos la película, el indomable Will & Teague, de 1997. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al, el hombre bicentenario, la película de 1999. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al, el club de los poetas muertos de 1989. En el puesto número 4, tenemos la película, Jumanji, de 1995. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al, señora Darkfire, papá de por vida, el filme estrenado en 1993. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película, Patch Adams, de 1998. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, más allá de los sueños, la película estrenada en 1998.